Sus gusanos, es un videojuego hecho para que los niños repasen las tablas de multiplicar mientras que juegan. Es un videojuego de estrategia, ahí también tenemos otras versiones del mismo videojuego, pero con otro tipo de personajes. Entonces, al hacer clic, primero entramos a olajuego.com, luego hacemos clic en el videojuego y empezamos a jugar. Simplemente tenemos que evitar que los gusanos se invadan en el bosque de robles y para ganar monedas tenemos que resolver las multiplicaciones. Entonces, acá nos está dando la opción de la respuesta, hacemos clic en la respuesta y vamos ganando monedas, acabamos las monedas. Puedo mover también las armas que tengo, algunas no todas se pueden mover. En este caso el cañón si se puede mover y luego escojo que tipo de, esta solo la puedo mover una sola vez. Es un juego de estrategia y mientras tanto hay que resolver multiplicaciones para ganar más monedas y poder comprar más armas. Es más rápido, resuelva yo las multiplicaciones más rápido, obtengo más dinero. Y eso me va a permitir comprar más armas. Miremos, en este caso voy a cambiar acá una nueva arma. Puedo cambiarla y cambiar la estrategia acá. O retomar y ponerla acá. Esta se puede mover en diferentes escenarios. Y sigo haciendo mis multiplicaciones para seguir ganando monedas y evitar que me invadan los gusanos. Matemáticas versus gusano. Un videojuego para repasar las tablas de multiplicar. Laci��. Música. Música. Música.